¿Qué es lo que has hecho de mí? Tú lo has notado Sin darme cuenta a ti Yo me he entregado Que tú le has hecho a mi ser Lo tienes confundido No quedan fuerzas en mí Me he enamorado de ti Estoy desnudo a merced De tu limosna de amor Que abrigará mi dolor Que me tortura Amar y ser amado Es un misterio total Es un misterio total Que al no poder descifrar Me quedo callado Que al no poder descifrar Me quedo callado Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.